Me llevo, perdón por la emoción, pero me llevo los mejores recuerdos. Trabajé, les contaba a las chicas, yo tuve, empecé trabajando en Buenos Aires y después cuando empecé a trabajar en el salto, me llevo los mejores recuerdos, mucha amistad, mucho compañerismo y mucho agradecimiento, mucho agradecimiento, la verdad. Vos estás en esto desde aquellos primeros atandos, ¿no? Un plan que todos los años no sabíamos si iba a sobrevivir o no. Tu experiencia en esa parte de militancia social, de alguna manera. Hermosa, hermosa. La verdad que fue todo un aprendizaje y lo hice de la mano de todo el equipo. María Elsa fue la primera que me preguntó si yo podía trabajar con gente muy humilde, en calle de barro y bueno, yo le dije que iba a aprender. No, no sabía realmente, pero bueno, gracias a la mano de María Elsa y Margarita, Silvia, Sandra y Daniel, todos, todos, la verdad. El grupo de Alonso también, que bueno, que con ellos empecé, todas las chicas de Alonso. Y realmente llevo los mejores recuerdos. Bueno, yo tengo 28 años acá, pero tenía 11 en educación. O sea, cuando me pasé, encontré que el atandos había sido la horma de mis zapatos, siempre digo. Que era realmente para lo que yo había estudiado. Y bueno, ahí fuimos transcurriendo, o sea, aprendiendo todos juntos en un principio. Y era lo que nos estábamos acordando hace un rato. O sea, la tarea del grupo era encontrarnos, aprender juntos, pelearnos, porque las veces que nos habremos peleado porque no coincidíamos. Pero bueno, así fue transcurriendo el tiempo. Todavía no me he dado cuenta que estoy fuera del sistema, digamos, que pasé otra etapa de mi vida. Pero bueno, espero que... O sea, los ciclos terminan y bueno.